El gobierno bolivariano te invita a Venezuela Disco 2012, espacio para que el sonido se exprese en todas sus formas. Presentaciones, constructores de instrumentos, conversatorios, talleres, expoventa de discos, instrumentos musicales y más. Del 15 al 19 de agosto, Teatro Teresa Carreño, UNE Arte y Eje del Vivir Bien. Para mayor información visita www.mincultura.gov.be Gracias por ver el video.